Hola, ¿cómo estás? Soy un suelo especial, soy Jairo. Hoy voy a grabar un video tutorial del Pain Astrucus. Yo creo que va a ser uno de los últimos videos tutoriales que vamos a grabar porque, como te había comentado en el último video que publiqué en este canal, ya estoy trabajando en una nueva herramienta de software de astrología, una herramienta que está diseñada para trabajar módulos y uno de esos módulos pues es el módulo de astrología cuyo antecesor es el Pain Astrucus. Bueno, este es un corto video tutorial que lo estoy grabando a raíz de una usuaria de Argentina, Josefina, que me contactó en estos días preguntándome si el software calculaba la carta dracónica. Y sí, sí la calcula y estuve revisando y yo creo que no había hecho videos de eso. Qué mal. Bueno, entonces este es un video pues para explicar ese concepto de la carta dracónica y valga la pena pues comentarte que como estoy trabajando en este nuevo producto, la idea es que todas las funcionalidades que tiene el Pain Astrucus van a migrar a la nueva herramienta. Obviamente todas las funcionalidades con otras digamos que usuarios de versiones antiguas pues han solicitado a raíz de que en las últimas versiones del Pain no las había incluido. Entonces pues todas esas sugerencias pues las estoy teniendo muy presentes para este nuevo módulo. Bueno, entonces vámonos al Pain. Aquí ya lo tengo cargado y normalmente por defecto la mayoría de configuraciones trabaja el Zodiaco Tropical, donde en esencia el Zodiaco Tropical son los 12 sectores del Zodiaco y el punto cero es a partir del 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 punto Bernal. No tiene nada que ver con el desplazamiento de las constelaciones reales, por así decirlo, sí, que esa es una de las grandes críticas que la astronomía tiene, con toda razón, para la gente que trabaja astrología, pues, pero básicamente por el desconocimiento de cómo se generan los Zodiacos, ¿no? Entonces el Zodiaco Tropical se genera a partir del punto Bernal, 30 grados a partir del punto Bernal, es eso, así de sencillo. Y hay otros Zodiacos, por así decirlo, está el Zodiaco Dracónico y ahí viene que es basado o se calcula con respecto a la posición del nodo y ahí viene una pregunta ¿cuál nodo? ¿el nodo medio o el nodo verdadero? Entonces depende de la escuela con la cual lo trabajemos, ya ahorita te lo vamos a mostrar. Y aprovechando, pues hay otro Zodiaco que es el Zodiaco Sideral, que es de la escuela de Faganbrelde, que básicamente lo que hace ese Zodiaco es tomar el desplazamiento que han tenido las constelaciones con respecto al tropical, que eso es más o menos de 24 grados, 24.30 y algo. Eso varía cada periodo de tiempo, no muy rápidamente, pero sí hay que ajustarlo cada periodo de tiempo. Actualmente está en 24.30 y algo. Entonces, ¿cómo con el software específico eso? Entonces pues voy a traer aquí una carta, voy a traer mi carta para que veamos las diferencias con respecto a los diferentes Zodiacos. Y aquí en la parte superior hay un botón que es una calculadora, que eso básicamente es para el tipo de astrología, aunque eso debería llamarse mejor tipo de Zodiaco, no tipo de astrología. Al oprimirlo te aparece el ajuste del Ayannanzas, que el Ayannanzas viene siendo, digamos, ese valor que determina el inicio de un Zodiaco, por así decirlo. Entonces, por defecto, el raíz, yo puedo trabajar diferentes Ayannanzas para los diferentes tipos de raíz de acuerdo al esquema que yo esté trabajando. Yo en este momento estoy trabajando un único esquema. Entonces, por defecto, está el tropical, que es la normal. O bueno, la que usualmente trabajan la mayoría de personas que usan astrología. Dracónica basada en el nodo medio. Entonces, fíjate que cuando yo selecciono dracónica, pasa algo interesante y es que la posición del nodo pasa a ser cero grados. Entonces, aquí yo selecciono dracónica nodo medio, entonces el nodo pasa a ser cero grados y todas las posiciones toman esa diferencia con respecto al nodo de la carta natal y se ajustan. Entonces, mi nodo está en 344 grados o 14 pisces, que es este valor que está aquí, y ese es el valor Ayannanzas para el resto de posiciones. O sea, al resto de posiciones, cúspides, planetas, todos los puntos se le suma ese valor. ¿Sí? O se le resta, mentira, se le resta. Se le resta ese valor y por eso la posición del nodo da en cero. Entonces, ¿cuál nodo? El nodo medio. Si trabajo el nodo verdadero, en el caso del nodo verdadero mío, está en 343, está en 13 grados algo. Entonces, fíjate que la dracónica en medio y en verdadero, pues, tiene unos valores diferentes. Y la sideral, cuando selecciono sideral, el valor es de 2432. Entonces, por eso, en carta sideral, normalmente los ascendentes y las posiciones nos caminan. Bueno, yo en ascendente, digamos, sideral sería un escorpio y un sol sagitario. ¿Sí? Sería ese como el ejercicio. Y una luna en pisces. Yo, la verdad, no he trabajado mucho dracónica. Perdón, no he trabajado cartas con otros sistemas. Dracónica la he estudiado un poquito, que básicamente tiene que ver con la misión del alma. Sideral no la he estudiado, la verdad. Me imagino que sí hay ciertas correspondencias. Entonces, esta es la forma en la cual yo selecciono cartas tropicales, dracónicas, nodo medio. Sideral o personal, tú le puedes ajustar la allananza que quieres. Negativo o positivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner una allananza de 15. Ah, perdón, se pone esa aquí abajo. Aquí son los grados 15. Y aquí a la derecha los minutos. Por ejemplo, 15.30 vendría siendo 15.5. ¿Sí? 15.50. Positivo o negativo. Esto es para la gente que quiere investigar y, no sé, descubrir su propio zodíaco. Entonces, esta es la forma en la cual se generan los diferentes tipos de esquemas para cartas tropicales, dracónicas, con nodo medio, sideral o una personal. Si yo tengo un esquema doble, por ejemplo, yo puedo seleccionar la carta interna con tropical y la carta R2 con dracónica. Por ejemplo, aquí la R1 la tengo tropical y la R2 la puse dracónica. Entonces, son ejercicios interesantes. Yo, la verdad, en alguna ocasión hice ese chequeo y salen cositas interesantes. Bueno, entonces, esta es la forma en la cual se trabajan diferentes zodíacos haciendo clic aquí en la parte superior, en la calculadora y ahí configuras, dependiendo si es un esquema unitario o esquema doble, el RAICS o el tipo de zodíaco para el RAICS seleccionado. Bueno, espero que esto haya ayudado y nos vemos en los próximos videos tutoriales que muy seguramente van a ser con Astro Acuario. Bye bye. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!